El Colegio Médico del Perú, como una iniciativa pionera en la defensa legal de todos los médicos del país, crea la Defensoría del Médico, con la finalidad de brindar apoyo legal a los galenos que sufren algún problema, agresiones o conflictos en el ejercicio de su profesión. A partir de este año se extiende el horario de atención y contamos con a lo Defensoría Emergencias, que atenderá consultas y casos de emergencia las 24 horas del día durante todo el año, incluidos sábados, domingos y feriados. Nuestra labor entonces consiste no solamente en reivindicar la dignidad del trabajo médico, en defender a los médicos ante cualquier pretensión de abuso, sea sometiendo a las jornadas de trabajo extenuantes, sea desconociendo sus derechos laborales o su derecho inclusive a la seguridad social. Nuestra labor va más allá, nuestra labor supone todo el ámbito de la dignidad, nuestra labor supone reivindicar también su derecho a pedir indemnizaciones cuando su nombre es sometido a acusaciones injustas en un procedimiento disciplinario e inclusive a pedir indemnizaciones cuando se le causa un daño. Para eso estamos, para defender al médico y somos la Defensoría del Médico. Cualquier consulta, estamos aquí, en su colegio. ¡Gracias!